Me llamo Tania, diseño y vendo rameras. Fotógrafo paraguayo que conozco y que me gusta mucho su trabajo es Robert Damm. Tienes un mosquito acá. Ahí está. Una de mis favoritas es The Book at List con Jack Nicholson y Morgan Freeman. Una de las mejores publicitarias de Paraguay. Por los trabajos que hizo y por la calidad de lo que hace. Espero contribuir con mi talento, con mi creatividad, con mi esfuerzo. Espero hacer cosas originales, espero hacer cosas con calidad a la altura de unir. Gracias por la oportunidad. Ya está. Gracias por ser las compañeras. Ya. 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 Seguís teniendo el monstruito. Hola. Ya. Bye. 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 Bye.